Colin Tebut fue más que el conductor personal de Diana. Era uno de sus mejores amigos. La verdadera historia, el conductor de Diana habla después de 25 años de silencio. Colin encontró difícil contener las lágrimas mientras hablaba sobre los trágicos eventos que ocurrieron después del accidente automovilístico de la princesa Diana. El conductor rompe el silencio, revela detalles inesperados sobre el suceso de Diana. Colin compartió la historia de cómo se enteró del accidente. Estaba en la cama con su esposa cuando sonó el teléfono. Rompe el silencio. El conductor revela lo inesperado sobre el suceso que le arrebató la vida a Diana. Aunque el deceso de la princesa de Gales ha sido un tema de especulación y teorías de conspiración durante décadas, recientemente un testigo crucial rompió su silencio para revelar detalles impactantes sobre los eventos que ocurrieron esa noche y en los días posteriores. Colin Teut, quien fue más que el conductor de Diana, sino también uno de sus amigos más cercanos, finalmente decidió hablar públicamente después de más de 25 años de la desaparición física de la princesa. En una emotiva entrevista en un programa de televisión, Colin compartió cómo recibió la devastadora noticia del suceso, una experiencia que lo ha perseguido durante toda su vida. Colin relató que estaba en la cama con su esposa cuando el teléfono sonó. Su esposa contestó, y tras un cambio repentino en el tono de la conversación, le pasó el teléfono a Colin, indicándole que se sentalara antes de recibir la devastadora noticia. La princesa Diana había resultado seriamente lesionada en un impacto automovilístico, lo que lo llevó a salir apresuradamente hacia el palacio de Kensington. Mientras conducía hacia el palacio, Colin se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Conmoción, tristeza, y una impotencia profunda, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido. Al llegar al palacio, la seriedad de la situación se hizo evidente, y Colin encaró a la dura realidad de que Diana estaba en muy mal estado. Este momento fue particularmente desgarrador para él, ya que se dio cuenta de la magnitud del desastre. Describió cómo el sentimiento de culpa lo había atormentado desde entonces, especialmente porque no fue él quien condujo esa fatídica noche. Colin también habló sobre la enorme responsabilidad que se le asignó después del infortunio, llevar el cuerpo de Diana de regreso a Inglaterra. Esta tarea no solo fue logísticamente complicada, sino que también fue emocionalmente devastadora para él, quien tenía que mantenerse fuerte y enfocado, a pesar de sentirse abrumado por la tristeza. Cuando Colin llegó a París, se encontró con una escena de desorganización absoluta. La atención de los medios era abrumadora, con reporteros y fotógrafos por todas partes, tratando de capturar cualquier detalle de lo acontecido. Colin describió la difícil experiencia de ver el cuerpo de Diana en el hospital, un momento que le tocó el corazón, y donde tuvo que asimilar la realidad de su partida. Además de los desafíos logísticos, Colin también tuvo que lidiar con la barrera del idioma en París, lo que complicó aún más su tarea. Afortunadamente, recibió ayuda de un agregado militar que actuó como intermediario, facilitando la comunicación con el personal médico y los funcionarios franceses. Durante la entrevista, el conductor también habló sobre las condiciones difíciles para conducir en el túnel del Ponte del Alma, el lugar donde ocurrió el suceso. Describió cómo las curvas y giros del túnel, junto con las luces de los autos y los reflejos en las paredes, podían desorientar fácilmente a un conductor, especialmente de noche. Colin compartió esto para ayudar a la audiencia a entender que lo que ocurrió allí pudo haber sido causado por las difíciles condiciones de conducción, en lugar de un complot siniestro. Colin también elogió el arduo trabajo del equipo médico en París, especialmente al Dr. Monsef Daman, quien lideró los esfuerzos para salvar la vida de Diana. A pesar de sus esfuerzos, el equipo médico no pudo evitar que el mundo perdiera a la princesa. Colin recordó cómo lo sucedido no solo afectó a él, sino también a los médicos y al equipo de emergencias, quienes continuaron su labor con el peso de la fatídica noche siempre presente en sus mentes. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.